Este fin de semana en el municipio de Sonzón se llevó a cabo una nueva jornada de inscripción al programa de beneficios económicos periódicos BEPS. Los BEPS son un programa de ahorro voluntario para la vejez impulsado por el gobierno nacional que favorecerá a millones de colombianos que hoy no cuentan con la posibilidad de cotizar para una pensión o que habiéndolo hecho cumplieron la edad y no lograron obtenerla. Los BEPS son un programa de ahorro que le van a permitir a las personas tener una protección durante su vejez. Durante el ahorro reciben unos seguros de vida, unos beneficios del gobierno que consisten en el 20% sobre todo lo que ahorren y al final de la etapa de ahorro pueden disponer de ese dinero, entonces van a alcanzar alguna protección durante su vejez. Es importante aclarar que de cada 10 colombianos que llegan a la edad de pensión solamente uno se está pensionando, entonces de ahí la importancia de que la gente conozca estos programas, se informe y se vincule a ellos, que haga también esfuerzos por protegerse en la vejez y fomentemos esa cultura del ahorro. Los requisitos para poder ingresar a este programa son el de ser mayor de 18 años y estar afiliado al régimen subsidiado de salud. Cuando yo voy y aporto 5 mil pesos, 10 mil pesos, lo que yo aporte en el programa, todo ese dinero va directamente a mi cuenta de ahorro. Ahí no va a haber ningún descuento por ahorro, sino que todos los gastos de administración los asume con pensiones. Cuando una persona se inscribe, queda habilitada para estar en una plataforma y poder hacer los ahorros, pero si uno no ahorra, pues digamos que no hay cuotas de mora, no hay pues una especie de persecución que venga a pagar o ni nada de esas cosas. Es un programa muy flexible y que se acomoda a la capacidad de ahorro que cada persona tenga. El vinculado a este programa podrá destinar recursos para obtener el pago de una suma de dinero cada dos meses por el resto de su vida, que depende de la suma de los recursos ahorrados, más rendimientos generados y un incentivo periódico del 20%. Trasladar los recursos ahorrados a la administradora de pensiones a la que se encuentre afiliado, o solicitar la devolución de la suma ahorrada más sus rendimientos en un único pago sin incentivo periódico del 20%. Mientras la persona más ahorre, más beneficios va a recibir. Eso se ve reflejado, por ejemplo, en el tema de los seguros. Mientras yo estoy ahorrando con el programa, voy a recibir unos seguros de vida. Si yo ahorro el mínimo que son 30 mil pesos en el año, entonces el programa me va a dar unos seguros que empiezan en 750 mil pesos. Pero si yo aumentando la cifra, esos seguros van a ir aumentando y pueden inclusive alcanzar los 7 millones de pesos. Entonces esos seguros incluyen un seguro de vida, un seguro por fallecimiento, un seguro para enfermedades catastróficas y un seguro para las personas que pierdan alguna parte de su cuerpo. Las personas interesadas en este programa pueden acceder a una mayor información en la línea gratuita nacional 018000 410777. ¡Gracias! ¡Gracias!